después de que lavamos las lentejas las vamos a poner en una cacerola o en una olla las vamos a poner a cocer con abundante agua vamos a poner un trocito de cebolla y un diente de ajo yo las voy a poner a cocer sin sal porque les voy a poner sal cuando ya las esté guisando así de que vamos a dejarlas aquí hasta que estén cocidas esto va a ser de que rompan el punto de ebullición de aproximadamente unos 15 o 20 minutos dependiendo de tu flama va a ser este el tiempo que se van a tardar así de que vamos a dejarlas aquí que se estén cociendo y mientras vamos a los demás también vamos a poner a cocer 6 jitomates estos jitomates son medianos un chile serrano este chile está un poquito grande si lo quieres sin picante pues no le pongas chile y vamos a tener listos un diente de ajo y un cuarto de cebolla esto lo vamos a tener listo para cuando vayamos a licuar así de que vamos a dejar aquí que esto se cosa y ahorita los veo mientras se cocen las lentejas y tenemos listos los tomates vamos a poner en un sartén aceite poquito aceite y vamos a tener nuestro jamón ya rebanado en tiras las cuales vamos a ir dorando igual lo puedes poner este en cubitos o lo puedes poner este en trozos más pequeños yo aquí voy a asemejar como si fuera tocino y los voy a ir dorando hasta que queden bien doraditos los voy a ir retirando y así te voy a ir haciendo con todo el jamón que tengo aquí yo nada más tengo un cuarto de kilo de jamón que yo creo que con eso va a ser más que suficiente y pues vamos a ir dorando una vez que ya las tenga doraditas se les muestro cómo quedaron una vez que ya las tengamos como si fueran unos tocinos nos vamos a ir retirando y las vamos a ir apartando también para que se les oscurra la grasa esto le va a dar un sabor diferente y así nos vamos a ir con todo el jamón igual puedes trozarlo en pedazos más pequeños lo puedes dejar así o como a ti te guste más igual lo puedes dorar menos lo puedes dorar más esto ya va a ser a tu elección así de que déjame termino de dorar esto y ahorita los veo para continuar aquí ya lo tenemos listo ya lo vamos a reservar ya está en pedazos más pequeños ya los tamaños tú decidirás de qué tamaño los dejas yo normalmente los dejo en un tamaño no muy grande como puedes ver esto lo vamos a reservar y este mismo sartén así con la grasa que le quedó lo vamos a ocupar así de que déjame pongo un poquito de orden y ahorita los veo lo siguiente es poner en la licuadora todo lo que pusimos a coser son los jitomates el chile le vamos a agregar aquí el jitomate y le vamos a poner el diente de ajo y le vamos a agregar una pizca de comino es muy poquito es una pizca lo que agarran tus dedos y bien poquita pimienta y con todo esto lo vamos a licuar yo te recomendaría que no le pusieras agua pero si no se puede moler ponle poquita nada más para que se pueda moler muy bien así de que lo vamos a licuar y ahorita nos vemos listo como puedes ver ya lo licuamos muy muy bien licuado ahora lo que vamos a hacer es poner el sartén otra vez a calentar con la poquita grasa que tenía y vamos a sofreír el jitomate le vamos a agregar el cocino y vamos a dejar que esto rompa el hervor cinco minutos después de que rompió el hervor esto ya lo tenemos listo ahora sí lo que vamos a hacer es vaciárselo a nuestras lentejas ya están nuestras lentejas ya las tengo bueno ya están como yo las quiero ya les retiré el ajo y la cebolla ahora lo único que voy a hacer es vaciarle lo que pusimos en el sartén vamos a integrarlo perfectamente si se dieron cuenta casi no use sal porque el jamón es muy salado yo aquí lo único que voy a hacer es agregarle un cubito de nor suiza y lo voy a dejar a que rompa el hervor nada más para rectificar la sazón así de que lo voy a dejar aquí esto ya nada más va a ser unos de 5 a 8 minutos nada más lo vamos a dejar tapadito y ya lo vamos a tener listo después de 10 minutos esto ya lo tenemos listo ahora sí pruébalo en este punto si le faltara un poco de sal pues ponle un poquito más para mi gusto quedó muy bien recuerden que yo no le echo mucha sal así de que le vamos a apagar y vamos a dejar a que se enfríe un poco para poderlo degustar pues bien amigos aquí ya lo tenemos emplatado como pueden ver es algo muy sencillo de hacer es muy rico y la verdad les va a encantar y bueno con esta imagen me despido recuerden que si no se han suscrito suscríbanse no olviden activar la campanilla de notificaciones y si el vídeo les gustó regálenme un like recuerden yo soy mike y esta es la sazón de miguel nos vemos hasta la próxima chau